Isaac Kasimov, 24 artículos. 10. Maná caído del cielo. Colonias espaciales servirán de granero a la humanidad. En el muy interesante 6 mencioné la posibilidad de establecer colonias espaciales, de grandes cifras de población que tendrían su hogar en mundos artificiales girando alrededor de la Tierra a distancias parecidas a la de la Luna. Y en el artículo del mes pasado sugería que las plantas industriales también podrían instalarse en órbitas alrededor del planeta. Si la gente y la industria abandonan la superficie de la Tierra, ¿qué quedará en ella? Lógicamente, otra gente y otras industrias, pero además granjas y explotaciones agrícolas. La Tierra sería seguramente el gran globo verde que generaría alimento y nutriría a la creciente población espacial. Pero no corramos tanto y examinemos la cuestión más despacio. Las diversas colonias espaciales estarían recubiertas interiormente por materiales lunares, con un suelo perfectamente diseñado para el cultivo de plantas y provisto de proporciones adecuadas de trazas minerales, ni en defecto ni en exceso. La luz solar, regulada por grandes espejos y por persianas venecianas regulables en las ventanas de las colonias, suministrarían a lo largo de todo el año una intensidad luminosa apropiada. Y la temperatura, el agua y el bióxido de carbono estarían regulados también con todo cuidado. En resumen, la explotación agrícola en las colonias espaciales no dependería de la volubilidad estacional de un mundo demasiado grande para controlarlo, sino que estaría cuidadosamente diseñada para conseguir condiciones óptimas. El rendimiento por área de los cultivos en las colonias espaciales sería mucho más alto que en la Tierra, y aquellas producirían seguramente alimentos para la exportación. A medida que las colonias fueran proliferando, podrían convertirse en el granero de la humanidad. La Tierra podría permitirse el lujo de especializarse en el cultivo de alimentos menos económicos rebaños de animales, por ejemplo, de manera que habría un intenso comercio de grano de las colonias a cambio de carne del planeta. Aunque cada colonia espacial tendería a una producción equilibrada de alimentos para abastecer a su limitada población, podría también especializarse cada una en un producto de exportación diferente, con vista al cual se planificaría detenidamente su equilibrio ecológico. Incluso podría haber experimentación genética, utilizando rayos X y ultravioleta del Sol para obtener mutaciones que diesen plantas con nuevos sabores, gustos u otras propiedades. Del espacio llegaría así alimento vegetal no sólo en cantidades apreciables sino en variedades insólitas. Por fin tendríamos un verdadero maná del cielo. En un plan más teórico, las colonias espaciales, para hacer que la agricultura funcione, tendrían que estudiar intensamente la ciencia del equilibrio y manipulación ecológicos, cuál es el número de especies de microorganismos que satisfacen los requisitos para mantener la fertilidad del suelo, qué plantas necesitan cuáles insectos, qué grupos de plantas y animales se ajustan mutuamente y forman un todo armónico, cuáles no, etc. El conocimiento así obtenido podría luego aplicarse a la gigantesca estructura ecológica de la Tierra, con el fin de que ésta pudiera producir a su vez cantidades muy superiores de alimentos. Los efectos secundarios pueden ser deliciosos y tediosos a la vez. Por un lado, las diferencias entre las colonias promoverá el turismo, porque cada una de ellas tendría su propia cocina especializada. Por otra, los turistas, sobre todo los que vengan de la Tierra, tendrán probablemente que someterse a tediosos exámenes y cuarentenas para asegurarse de que no introducen por descuido ninguna especie indeseada que rompa el frágil equilibrio. Yendo aún más lejos cabría imaginar estructuras espaciales que sean, en esencia, grandes recipientes de agua. Cada recipiente podría ser iluminado intermitentemente por luz solar reflejada desde todos los ángulos. Esta iluminación mantendría el agua a una temperatura adecuada, mientras que el espesor del vidrio de las paredes sería suficiente para absorber la nociva radiación ultravioleta de la luz solar. Dentro del recipiente habría algas, organismos unicelulares que pueden multiplicarse y producir sustancias comestibles con más rapidez que cualquier forma de vida multicelular. El contenido del recipiente circularía a través de un equipo auxiliar, de manera que por un extremo se introduciría bióxido de carbono y diversos nutrientes minerales, mientras que por el otro se filtrarían las algas. Periódicamente se haría una renovación total, añadiendo nuevas partidas de algas. Todo el proceso se automatizaría para requerir un mínimo de supervisión humana. Las toneladas y toneladas de algas así recogidas, una vez desecadas y fraccionadas, podrían producir un polvo nutritivo que serviría, en el peor de los casos, como alimento animal, y probablemente como aditamento para la alimentación humana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!